¡De los equipos! ¡Ese equipo se llama la U! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Atrás tuyo! ¡Eh! ¡Sigue! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Solucionó casi el segundo tiempo ya terminando, la garra, la garra crema nos fortalece siempre, eso nos desentifica. En un primer tiempo cerrado, 0 a 0, no se podía abrir el marcador, el profesor que le dijo en el entretiempo, les habló... La casa se respeta y hay que darle todo hasta el último minuto. No, el esfuerzo de cada uno, me tocó anotar el gol y le agradezco al profesor por darme la oportunidad. Y ahora seguir trabajando para lo que se viene la siguiente fecha. Claro, sí, nuestro punto es campeonar, seguir acá, cada partido ganarlo, darle fuerza y darle crema. Le metieron también, pero al final supimos manejarlo, terminó el primer tiempo. En el entretiempo el profe nos dio una palabra de motivación, ya con esas palabras que tenemos que salir a presionar, no quedarnos tanto. Nos favoreció esas palabras, acá uno nos dio un motivo más para seguir. Y bueno, al final casi terminó el segundo tiempo, ya supimos manejar el partido con la presión y se vinieron los goles. Gracias, sí.